Muchos amigos, muchas amistades, mucho cariño para toda la gente bonita esta noche, sigamos bailando y esto que se llama compañero Que diga estoy de谁, que name y esto se sabe, que te deshidris por donde yo no, y que me has claro de por ser unirlán como con prata, pares a las obras que vay, prov 알고me A mí acércate, promócame, a mí, de pie a pie, promócame Y a mí, de pie a pie, promócame, sin más, con quita de promócame A mí, promócame, promócame, y con quita de amor Aquí se termina este amor, en mucho miedo, en el modo de mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? Eso Con la libertad, con el sol, con tu felicidad Y arriba arriba, chapa, soy yo A ver, un día de la gente bailadora esta noche de arriba, Chiapas Vamos a bailar en su bonito Contaré la historia, mi aplauso, pensó Todos la conoce, frena, a todos la chora Todos la conoce, frena, a todos la chora Esta mi vida, esa canción, se escondía Tengo a la baile, se cojó a la botella Tengo a la baile, se cojó a la botella Siento la luz, la primera canción Y la chora luego la busca bailadora Y la chora luego la busca bailadora Con la gente la mira y la pesada Deficialmente, de amor y mucho más Deficialmente, de amor y mucho más 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 Y la gente Nada igual que la chora Para la Y la chora se puede Algo que le toque Me dice enamorado, pero de esa perilla, lo dice del pelo, pero con suerte, ese me está con la lluvia, pero yo no voy a decir que me haga. ¡Ay, mamá! 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 Ay, mamá! Ay, mamá!